Si acabo de hacer un reporte de un hombre pegándole a una mujer, pero necesito que venga la patrulla ya, porque la está golpeando, la está golpeando y ya me va a hacer el reporte y no ha llegado. Si, pero ya, ya la está golpeando ya. Ok, gracias. No te me lo vas a perder, perro. Síguelo, síguelo. Estos hijos de puta madre. Creo que no me lo tengo, que reconozca el caer en un día.